Hola que tal señores, saludos Junior Muñez les saluda, vamos con las informaciones Están investigando la muerte de un hombre que murió arrollado en una máquina compactadora de desperdicios en el vertedero de Toa Baja al principio se estaba diciendo de que el hombre era empleado del vertedero y luego trasciende de que el hombre no era empleado del vertedero sino que estaba recogiendo metales al momento de ser arrollado por la máquina compactadora el operador del equipo pesado no ve a el hombre, no se da cuenta que el hombre está en el lugar arrollándolo fatalmente durante el día de hoy vamos a la información, este hombre falleció en la tarde de hoy a raíz de los golpes recibidos al ser arrollado por esta máquina compactadora hoy martes al ser arrollado el operador de la máquina compactadora de desperdicios sólidos en el vertedero municipal de Toa Baja según trascendió, el operador fue el que dio la versión a la policía en un principio, como les dije, la policía había indicado que el hombre era empleado del vertedero pero el capitán Roberto Ramos del 6 de Bayamón luego aclaró que la víctima fue una persona que no estaba autorizada a estar en la zona preliminarmente se trata de una persona que no trabaja en el vertedero y que estaba recogiendo metales en el área el operador de la máquina compactadora no se da cuenta de su presencia y lo arrolla era una persona que no era empleada del vertedero explicó Ramos vía telefónica la policía de momento no ha revelado la identidad de la víctima sí se sabe que murió en el lugar preliminarmente se investiga como un accidente desgraciado esta situación que ocurrió hoy en el vertedero de Toa Baja jurisdicción del área de Bayamón el 6 de Bayamón está investigando este acontecimiento trágico una tragedia brutal la que ocurrió allí en la tarde de hoy por otro lado, señoras y señores asesinan a un hombre y a otras dos personas que resultaron heridas en un tiroteo registrado en Vega Alta este hombre fue asesinado en la tarde de hoy martes y otras dos personas resultaron heridas al registrarse este tiroteo en la zona del terminal de carros públicos de ese municipio de Vega Alta confirmó la comandancia de Bayamón del negociado de la policía el capitán Roberto Ramos, director del 6 de Bayamón indicó que al periódico El Nuevo Día que según la información brindada por testigos en la escena el incidente ocurrió cuando uno o varios desconocidos abrieron fuego frente a la mencionada terminal desde un vehículo en movimiento el oficial indicó que un hombre de entre 45 y 47 años murió en la escena mientras que una mujer entre 65 y 70 años y un hombre entre 25 y 27 resultaron heridos a consecuencia del ataque personal de ciencias forenses llegaron al lugar para comenzar la recopilación de evidencia del tiroteo y el proceso de identificación de la víctima la policía no ofreció los nombres de las personas heridas simplemente las edades la fluctuación de las edades de las personas involucradas en este incidente que ocurrió a media tarde de hoy en ese lugar señoras y señores mucha violencia mucha violencia estos individuos llegan armados y a mansalva en un lugar donde hay tanta gente una parada de carros públicos abren tiros abren juego contra las personas hiriendo a todo el que encuentren de frente muy muy lamentable y preocupante este tipo de acción de parte de estas personas inescrupulosas por otro lado señoras y señores están presentando cargos contra un hogar de cuido de ancianos en Aguas Buenas por maltrato y por explotación financiera de personas de edad avanzada el departamento de justicia presentó 17 cargos en el tribunal de primera instancia de Caguas contra el hogar Huellas de Aguas Buenas y su dueña Zulma Morales quien es enfermera de profesión entre los 13 cargos imputados Morales Sierra tiene violación al código penal de Puerto Rico se encuentra en maltrato a personas de edad avanzada negligencia en el cuido de personas de edad avanzada explotación financiera apropiación ilegal fraude y archivo de documentos o datos falsos mientras la institución imprenta apropiación ilegal y fraude fue demandada a la dueña y la institución de manera independiente el caso se originó tras un referido presentado por los padres de dos adultos de 42 y 38 años con discapacidad quienes denunciaron serios actos de maltrato abuso y negligencia hacia sus hijas ocurridos en esa institución de cuidado a larga prolongado de larga duración durante un periodo que fue desde el 11 de septiembre del 2020 al 16 de abril del año pasado o del año 2021 del año siguiente estos señalaron que tales descuidos se reflejaban en quebrantos de salud de ambas mujeres hoy enfrenta una situación 17 cargos en total contra la dueña del hogar y contra la institución como tal está trabajándose el caso la unidad de control de fraude al Medicaid la agente de investigadora Lorraine Hernández señala que la dueña engañó a los padres de los dos de las dos hermanas al hacerles creer que tenía autorización del departamento de la familia para recibir en su institución a mujeres y ofrecerles la gente atenciones y servicios especiales que requerían debido a sus impedimentos la dueña del hogar está metida en un muy muy serio problema tú no puedes estar sin tener permiso sin tener licencia no puedes estar aceptando pacientes a diestra y siniestra eran dos mujeres con discapacidades no podías aceptarlas si no tenías el permiso para hacerlo le mintió a los padres diciendo que el departamento de la familia si la había autorizado y eso señoras y señores es contra la ley se buscó tremendo problema esta señora por otro lado sentencian a nueve meses de prisión al abogado que intentó introducir celulares a la cárcel federal ahí ven al abogado jorge armenteros por llevar celulares a la cárcel federal para entregarlos a varios presos que defendía el abogado jorge armenteros gerboni deberá cumplir nueve meses en prisión según la sentencia que dictó en la tarde de hoy el juez federal raúl arias marzo además el juez le impuso armenteros gerboni cumplir otros tres años en libertad supervisada el letrado enfrentó cinco cargos por intento de introducir contrabando a prisión y presentar falsos testimonios en el juicio por jurado debo decir que duró unos cinco días fue encontrado culpable el 18 de noviembre del 2022 hoy se le leyeron los cargos hoy fue enjuiciado hoy fue sentenciado el individuo por contrabando a cárceles federales y este también tiene un problema muy muy serio con esa con estos señalamientos que tiene en su contra señoras y señores por otro lado logran contener incendio que se desató en una oficina de búsqueda de búsqueda de empleo en la ciudad señorial de ponce este fuego se desató hoy en las oficinas de conexión laboral del área de ponce conocida como la wioa la wioa en la calle isabel de esta ciudad a pasos de la plaza pública el siniestro se desarrolló a eso de las 10 de esta mañana bomberos de ponce colaboraron con la oficina municipal de manejos de emergencias y administración de desastres y pudieron controlar la situación a esa hora de la mañana varios empleados percibieron un fuerte olor a humo hasta percatarse de un pequeño incendio que comenzaba a desarrollarse en la oficina que destina al almacenamiento de suministros de oficina en un segundo nivel del histórico edificio que cuenta con tres pisos hasta el momento nadie había resultado nadie resultó herido agraciadamente hablando de las justas de la ley señoras y señores otra noticia importante la seguridad extrema por primera vez en la historia de las justas va a estar personal federal de seguridad trabajando todo este aparato de seguridad en las justas se instalaron 25 cámaras de seguridad según dijo Alexis Torres quien es el director o el comisionado jefe de seguridad pública el centro urbano de la ciudad de Mayagüez se convertirá en este fin de semana en uno peatonal debido a la puesta en marcha del festival deportivo más grande en Puerto Rico que es el de la liga atlética interuniversitaria especialmente las justas de eletismo y el evento de porrismo que son los más que atraen cientos de personas mayormente jóvenes a casco urbano de la ciudad el alcalde de Mayagüez Jorge Ramos en unión al comisionado de la policía bomberos y representantes de estas agencias de gobierno convocaron una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles más recientes de este plan de seguridad 25 cámaras en total han sido instaladas por todo el área del casco urbano en lugares estratégicos el diseño del plan de seguridad de tránsito situaciones del departamento de la familia resolver situaciones de emergencia para visitantes y residentes todo lo que haya que se pueda resolver todo problema resolverlo allí en el lugar espera que una población de sobre 300 mil personas entrando y saliendo a la sultana del oeste un reto de logística para un evento seguro sin incidentes allí trascendió como les dije que va a haber personal del grupo federal de investigación de este FBI va a estar el ICE y el DEA la policía de Puerto Rico la policía municipal de Mayagüez cuerpo de bomberos servicios sociales familia y otras agencias de manejo de emergencia estarán trabajando la preparación de este plan de contingencia y de seguridad de cara a las justas de la LAI por otro lado y por último los republicanos en el congreso le están pidiendo a Granholm la secretaria de energía que explique tantos viajes a Puerto Rico Granholm ha venido en dos o tres ocasiones a Puerto Rico y ha estado tres y cuatro días por allí visitando diferentes lugares vamos a ver de qué se trata la información y es que la presidenta del comité de energía y comercio de la cámara de representantes Kathy McMorris por Washington ha pedido cuentas a la secretaria de energía Jennifer Granholm por y sobre sus cuatro viajes a Puerto Rico y la extensión de sus visitas acá a la isla relacionadas a la reconstrucción de la red eléctrica como ustedes saben Jennifer Granholm fue nombrada por el presidente Biden como la supervisora la persona que estará a cargo de todo el proceso de reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico McMorris Roger envió una carta en el día de ayer a Granholm junto al presidente del comité o subcomité de investigaciones de su comisión Morgan Greenfield de Virginia para pedir detalles de todos sus viajes incluidos los que ha hecho a la isla la frecuencia y duración de estos viajes eleva preocupaciones con respecto a la atención de sus otros deberes allá en los estados continentales particularmente a la luz de la escalada en los costos de la energía de la intensificación de las amenazas a la independencia energética de los Estados Unidos entendemos la importancia de estabilizar y modernizar la red eléctrica de Puerto Rico pero cuestionamos si su presencia frecuente y extendida es fundamental para estas actividades indicaron los legisladores republicanos vuelvo y les digo que ustedes saben que el presidente encomendó a Graham no liderar el equipo federal en busca de acelerar la reconstrucción de la red eléctrica acá en la isla y por tal razón la funcionaria está viajando a Puerto Rico con mucha frecuencia y está varios días dos tres y hasta cuatro días acá en la isla del encanto Puerto Rico señoras y señores agradeciendo como siempre el contacto que hacen con nosotros aquí en lo dijo JR lo dijo junior a través de todas las redes sociales búsquenos síganos suscríbase en nuestro canal de youtube y forme parte de nuestros vídeos y nuestro contenido de noticias en todas las redes sociales gracias a nuestros patrocinadores de oro restaurante deleite en el C&C profesional plaza barinas yauco 787 987 8088 m&m autoservice comercio final yauco 267 3136 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856 2215 café bakery en calle 25 de julio yauco 856 8269 el desvío número 2 carretera 116 lajas 827 84 22 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449 69 22 una empresa en las manos de dios papa deleite en yauco plaza 1 939 415 73 73 91 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 856 52 11 gemelos autopark tector 4 calles yauco 913 0000 salvo 2 2 8 1 3